La Elfa es Sombra New, las muñas verdes como Mezido Millones que me cambian la actitud esta noche no estamos purra golo Arrebatado dando vueltas estradas Al lado mio tengo una rubia que tiene grande vacetta Quiere que yo se lo meta Arrebatado dando vueltas en la dispuesta Mami, una rubia tan negra en la teta Quiere que yo se lo meta Arrebatado dando vueltas en la dispuesta Porque la vida es solo una Porque no hacemos una, pero no como Zuna Ojejo en ese culo, por favor, aquí está me la embruna Que yo como toto, por eso es que al menos hay una Porque la lluvia y yo te andamos buscando Con las mismas intenciones Pa' que te mojila, que me escucha y ya tenga sus razones Pero la que chicha siempre trae los condones Arrebatado en el amba doscientos Esas tetas son un monumento Esto es un perreo a los N1L y Samuel Le doy a los conocidos que ya habló por conocer Le diría al chifone va fumando a chicha Si estoy arrebatado que me va a Lilo y a ti Tome y yo quiero la conmigo completa Que chocha culo negro Me pone una iPhone y fue lo que la tiene En el bolsillo un par de pacas de cienes Llevo en la jipeta y juro que se viene Porque si a otro es un que no le conviene Yo la monto en la cuatro Pues tú a ti la imagino en cuatro Más de veinticuatro en el sexo un bachillerato Si dice que no fumo es un teatro Se toca y me manda los retratos Machinando en la troca La cubana que a cualquiera desenfoca Con una demonia que se baja la roca Donde sea me lo saco y se lo coloca Así so grandota, soy otra le rebota A tener la cito me cuelque la nota Una huevita en la turbodiesel por la costa Dale filigil pa' la monchilangosta Ponía en cry preventiva la rai En la nube vacilando por el sky Las bellas que ren hay como pareja de gai De solo mirar no sabemos la que hay Mi mami la chambea se a quien nos frontea Evita problemas, la cosa es tan fea Hoy no estamos pa' revolucionar Así que pichea Sale abajo pa' que me vea Arrebatado, damos vuelta en la gifeta Conmigo una rubia Te mirando la teta Quiere que ella se lo meta Arrebatado, damos vuelta en la gifeta Si quieres, dentro de ella te lo hago Ella y yo no somos nada, pero no se la amo No, pero nada, porque tú sabes a lo que vamos Está tan rica que se merece guagua del año Llevo todo el día goceando en una air for one Dice que me espera el nube en el hotel San Juan Yo quiero disfrutar meses de manjar Se ve que eres de las que ande a semanal Conocen mi flow, mi vida es una movie Dice que es natural, pero pa' mi casi soy el booty El novio ni que es elfer mientras él está en el boogie Yo encima de ella dando tabla más Tú eres mi rubia, tú eres mi ella Me vas a hacer casarme como Nicky Jam Con quien estoy siempre quieren investigar Con un billón y me cambio la identidad Mind Towers, baby Vendemos de la híbrida Tiene cara de atrevida Pero sin alcohol es tímida Y como si nace, feguí muestra su habilidad Y la deja chocada como los guantes de Trinidad Uh, y ninguna le llega Nunca se niega De mí no se despega El cuate me lo entrega Ella no está pa' perder Se acostumbra a ganar Yo trato de no caer Pero tú eres el final Y me enredo Pero procedo Lo que pidas, mami, te lo concedo Platí te echa en Cali Zapato Roberto Capali No le gustan las moli ni las pali Y yo sé que quizás o tal vez Suben de tres en tres Yo dirí con este Brilla mi diamante Y eso te gusta y te corre Fumala hasta que tu mente se borre Arrebatado dando vueltas en la jifeta En los míos tengo una rubia que con negras ni en las tetas Quiere que yo se lo meta Arrebatado dando vueltas en la jifeta Tengo a mi una rubia que con negras ni en las tetas Quiere que se lo meta Arrebatado dando vueltas en la jifeta La effort son brand new Las uñas velas como mis hijos No aprendas que me cambien la disco O esta noche nos queremos revolucionar Anuel, no soy el más que canta ni el más que dona El género no trata de eso, yo soy el mejor Flow la movie, yeah Dime flow, flow, flow Flow la movie, chao Fima, fima, fima Toc euyntocable oigo bebe Brayme el mio Regata la muestre Brayme esa Gracias. 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 Cámulos. Visto está pagando. Se fue el balón y quiere seguir jugando. Mientras lloraba, tú estabas tomando. Ahora estás llamando y ella se está cambiando. Llevas pa' la calle, sin dar detalles. Con ese traje, yo dudo que ya fallé. Siempre linda como sin maquillaje. Siempre en línea automático el mensaje que... Ahora todo cambió, me toca ella. Mar y yo una botella. Gracias. El maltrato se puso bella. Ahora tú la quieres y no te quiere ella Y ahora todo cambió Me toca a ella Marilla una botella Gracias al maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Y ahora todo cambió Comenzó por su estado Ahora te toca esperarla sentado Cambio de número Acupen y piensen ya más Te toca extrañarla na' más Ya jugó tu número Y también borró tu número Vendió uno y te superó Le pusieron la canción y gritó su velo Ella siempre estaba cuando tú no estabas Fue tanto dolor que ya no la mataba Poco a poco ya no te necesitaba Ella sonreía mientras lo enrolaba Y tú Diciendo que fue falta de actitud Pero en esta relación hizo más que tú Y en un estado te manda decir que Ahora todo cambió Me toca a ella Marilla una botella Gracias al maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Y ahora todo cambió Me toca a ella Marilla una botella Gracias al maltrato se puso bella Ahora tú la quieres y no te quiere ella Me gusta salir y amanecer Bebería enloquecerse Y cuando el día termine No sé si la vuelvo a ver Y yo que lo traje bloqueador Pa' tanto calor que quema Y ese cuerpito que tú tienes Traje baño chiquitito Te queda Esa blanquita con el sol Y de una ya se pone morena Un trago en mano bien borracha Todos saben que su vida se extrema Dicen que no Pero sé que mi flow le corre por la pena Y ese cuerpito que tú tienes Traje baño chiquitito Te queda Esa blanquita con el sol Y de una ya se pone morena Un trago en mano bien borracha Todos saben que su vida se extrema Dicen que no Pero sé que mi flow le corre por la pena Let's go Mami sacudete la arena Con ese booty me da el que seas ajena Se puso una de mis cadenas Nunca le baja siempre con la copa llena Ella entró, saludó En el bote se montó Con cachar y tosió Cuando el caí se lo pasó Me pegué, lo meñó Nunca me dijo que no Se lució, abusó Y eso que ni se esforzó Yo que no traje bloqueador Pa' tanto calor que quema Y ese cuerpito que tú tienes Traje baño chiquitito Te queda Esa blanquita con el sol Y de una ya se pone morena Un trago en mano bien borracha Todos saben que su vida se extrema Dicen que no Pero sé que mi flow le corre por la pena Con tu cuerpo sube la marea Estáje baño Bobo me deja Algo ya en que está dura Como Maruma pa' que suba la temperatura Hace calor Hace calor Por tu cuerpo baja tu sudor Toma guardiente y lo pasa con otro Si no hay bikini Ropeteo Cuando la vi Yo le dije como fue Abajo el yate Fue que la pide Esta es la play de todo prueba Y ese cuerpito que tú tienes Traje baño chiquitito Te queda Esa blanquita con el sol Y de una ya se pone morena Un trago en mano bien borracha Todos saben que su vida se extrema Dicen que no Pero sé que mi flow le corre por la pena Y ese cuerpito que tú tienes Traje baño chiquitito Te queda Esa blanquita con el sol Y de una ya se pone morena Con tu cuerpo en mano bien borracha Todos saben que su vida se extrema Dicen que no Pero sé que mi flow le corre por la pena Lo deep y amor, yeah, you're drowning us You question my love like it's not enough But I hate that you know, you know, you know You got me tied up You regret it now, but it's your mistake What makes you think that my mind will change And you hate that you know, you know, you know, you know You messed up One day you'll love me again One day you'll love me for sure One day you'll wake up feeling how I've been feeling Baby, you knock at my door One day you'll love me again Love me again to the end One day you'll beg me to try One day you'll realize I'm more than your lover I'm more than your lover, I'm your friend La vida, mamá, que yo quiero que te quedes conmigo Deja a tus amigas y atrás que nos vamos en un viaje escondido Nos vamos pa' trucks en K-Gos Y allí calmamos las canas Suéltate conmigo, mamá Que ya no hay marcha atrás Una noche sin ti No es tan fácil, baby Que yo soy pa' ti Y tú eres pa' mí Nunca me dejes de querer Oh, na, na, na Contigo por siempre, baby No quiero dejarte esta vez One day you'll love me again One day you'll love me for so One day you'll wake up feeling how I've been feeling Baby, you'll knock at my door One day you'll love me again Love me again to the end One day you'll bring me to try One day you'll realize I'm more than your lover I'm more than your lover, I'm your friend Yo sé que estoy en tu corazón, quizás en el fondo Otra baby me escribe, nunca le respondo La vida da vueltas y el mundo es redondo Y yo voy a que te beso de nuevo en London Lucina Marbella, encima de la arena viendo las estrellas Yo sé que ni las olas han borrado mi huella Pero tú, picha, eres lo que me atropella Sol, playa y en la arena vamos allá Baby, no te quedes calla Yo sé que tú quieres guayar conmigo Otra vez me tienes en depresión Fumando en la habitación Pero yo, 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 yo Yo sé que tú, pica a mi amor One day you'll love me again Oh One day you'll love me for sure One day you'll wake up feeling how I've been feeling Baby, you'll knock at my door One day you'll love me again Love me again to the end One day you'll pay me to try One day you'll realize I'm more than your lover I'm more than your lover, I'm your friend One day you'll love me again One day you'll realize I'm more than your lover I'm more than your lover, I'm your friend Esta pa' comerte con esta hijita, ese taco Te ves tan rica, esa carita, ese taco Ay, hace que la nota nunca se Baja y no se vueltas nada si estás tú Yo no sé ni qué hacer cuando estoy cerca de ti Tus ojos color café, ese poder alón de mí Muero por un beso de esos que no son de amigos Me di cuenta que por esa sonrisa yo vivo Cuando cae la noche, siempre me tira Le digo los planes y si la busco de una se activa Desde la ropa se tal vez se acaba el party Y desde de un ladito aquí, amigo Tú, esta pa' comerte con esta hijita, ese taco Te ves tan rica, esa carita, ese taco Ay, hace que la nota nunca se Baja y no se vueltas nada si estás tú Tú Estás pa' comerte Toda esta edita Y esa está tú Te ves tan rica Esa carita Y esa está tú Hace que la nota nunca se ve No se vuelve nada No se vuelve nada Bebé Que yo no quiero más nadie Que no seas tú en mi cama Me llevo cuando te despiertes Levanta mente que te vaya Solo tu boca es lo que es desayuno Siempre aprovecho un momento oportuno Como ella no hay ninguno Déjame decir tu número uno Tú Estás pa' comerte Toda esta edita Y esa está tú Te ves tan rica Esa carita Y esa está tú Hace que la nota nunca se ve No se vuelve nada Así está tú Tú Estás pa' comerte Toda esta edita Así está tú Te ves tan rica Esa carita Y esa está tú Hace que la nota nunca se ve No se vuelve nada Así está tú No se vuelve nada Bebé Me está volviendo Correa En la Unibu Tú Sientaste Y vengo Lo senté He's a nice guy Aunque no pueda, tengo la curiosidad Aunque no pretendo quedarme, me da un poco de ansiedad En la vida todo se puede, este bien o este mal Pero podré vivir con la culpa de que al menos una vez más Te volví a probar, tu boca no pierde esa bola, cara me lo conoce Nos dejamos llevar, tu eres mi bandolera, yo soy tu bandolero Te volví a probar, tu boca no pierde el sabor a caramelo Nos dejamos llevar, tu eres mi bandolera, yo soy tu bandolero Esa boquita tan dulce, sabor a caramelo, ella es un ángel Pero si la tienta es caliente, fuego siempre en alta, no necesita vuelo A nadie le cuenta como es que la console y es muy atractiva Prende de la sativa, siempre es provocativa, soltera vive la vida En traje baña que se ve bien explosiva, todos los domingos por con todas las conviadidas Dale, ven, ven, mátame, dice dale, baby, maltrátame Si quiero ir de viaje, solo déjame saber Si te enamoras, yo nada voy a perder Ya tú eres mía, dale, dale, ven, ven, mátame Dice dale, baby, maltrátame Si quiero ir de viaje, solo déjame saber Si te enamoras, yo nada voy a perder Te volví a probar, tu boca no pierde el sabor a caramelo Nos dejamos llevar, tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero Te volví a probar, tu boca no pierde el sabor a caramelo Nos dejamos llevar, tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero Siempre seré tu bandolero Te juro que de todo esto amor va primero No tienes que preocuparte por lo que quiero Siempre yo voy a estar por sí, ese es tu miedo Mi amor, me complace, me mata siempre que me lo hace Hay par de que me tiran, pero en flow de esta clase Tu marito pues se robaron todas las bases Está tan dura que como ella cada cien años le hacen Dale, baby, mátame, dice dale, baby, maltrátame Si quiero ir de viaje, solo déjame saber Si te enamoras, yo nada voy a perder Ya tú eres mía, dale, dale, ven, ven, mátame Dice dale, baby, maltrátame Si quiero ir de viaje, solo déjame saber Si te enamoras, yo nada voy a perder Te volví a probar, tu boca no pierde el sabor a caramelo Nos dejamos llevar, tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero Te volví a probar, tu boca no pierde el sabor a caramelo Nos dejamos llevar, tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero No te preocupes que olvidarte solo es práctica Sé que con el tiempo después serás mi fanática Sabes que me gusta y es más te pones simpática Pero vete pa' la mierda, no caigo en tu táctica Táctica y tac, suena el clock I don't give a fuck, suena el bank de la club Pero perra llega más, no se acaba, let's do Ya hago reggaeton y trap, pero star, soy de rock Ey, mi gatita me perdiste, pero ahora solo era una de la lista Te confiaste y no pensaste que en la fila me desfilan Gatitas que quieren que yo la desvista Ella no lo quiere, todo lo nota Ni nadie sabe por qué uno lo bota Apúrate, baby, que el tiempo se agota Y si te demoras, pues me voy con otra Ella no lo quiere, todo lo nota Ni nadie sabe por qué uno lo bota Apúrate, baby, que el tiempo se agota Y si te demoras, pues me voy con otra Me tiene partido Entre mi mente y corazón se formó un lío Me tiene confundío Contrétame el calma y ya me tiene mal Me tiene vacío En nadie confío Deseo ahora que tengo el corazón partido Matando sentimientos enrolao Y el filita prendío Y con el tiempo se borran esos momentos Que tú te ponías nasty Ey, todas las travesuras, baby Que hacíamos en la parte de atrás del taxi Ey, tú me decías que como en la music También chingando yo soy versátil Pero no saco mi mente cuando lo hacíamos Bajo el efecto de batir Baby, no hay otra como tú No quiero más pa' mí Yo a ti te olvidaré como ni yo Me tiene perdío Entre mi mente y corazón se forma un lío Me tiene confundío Contrétame el calma y ya me tiene mal Me tiene vacío En nadie confío Deseo ahora que tengo el corazón partido Matando sentimientos enrolao Y el filita prendío ¡Suscríbete al canal! Gracias.